Mi posición siempre fue la misma, que debía tener un alto consenso, que no tenía que tener la mitad más uno de la legislatura, sino que los partidos debían comprometerse, aunque todos no votaran, pero que por lo menos los principales partidos se comprometieran. Siempre tratando proyectos justicialistas, de dos senadores justicialistas que son los que plantearon modificarlo, con lo cual me preocupa la conducta del justicialismo. Yo vuelvo de los dirigentes justicialistas, y en la 77-22 hemos llegado al grotesco. Yo creo que es el grotesco, que los proyectos son de legisladores justicialistas y los que lo bloquean el tratamiento. Si los del Frente Cambia Mendoza, algunos no iban a votar en contra también. Así que el grotesco es que los proyectos eran de los dirigentes justicialistas, de dos dirigentes justicialistas, y los dirigentes justicialistas lo bloquearon. Y por último, los dirigentes justicialistas de Mendoza se comportan como si hubiesen ganado, no como que han perdido. Cuando uno es democrático y ve que hay un liderazgo que ha sido validado por las urnas, debieran con el doctor Rodolfo Suárez, que ganó por más de 15 puntos, deberían ponerse a disposición y no estar frenándoles sus proyectos, porque no están frenando los míos.